Estamos viendo competencia colegial y finales del nivel 5, 6 y 7. Bandera verde, inicio de competencia. ¡Siete, ocho! ¡Escorpión, por ver si! ¡Somos por ver si! ¡Un grito de alegría, un grito de emoción! ¡Muy fuerte gritarán los colores de mejor! ¡Laco, negro, rojo! ¡Negro, negro, vamos más fuerte! ¡Lanco, robo, negro! ¡Lanco, robo, negro, vamos! ¡Escorpión, por ver si! ¡Uno, dos, tres, radio! ¡Alegría, un grito de alegría! ¡Siete, ocho! ¡Escorpión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!